Y en otras noticias de orden público, un joven que pues trabaja en el servicio de aplicación fue herido con arma blanca en varias oportunidades cuando estas tres personas intentaban robarle su vehículo. Una reacción de la policía permitió recuperar el automotor, capturarlos y el joven en este momento se encuentra en un centro asistencial. Estas personas habían solicitado el servicio en la primera de mayo, los cuales lo conducen hacia la localidad de Usme, en el sector del barrio Alfonso López. Lo intimidan con arma cortopunzante, le quitan sus elementos que son de valor.